En busca de un amor que no sabe lo que quiere, no, no En busca de un amor que se perdió Si quieren la verdad, ven y búscame y me lleves No te desesperes, no más, que eres tú No me quiero yo Tú todo me lo traes, traes Sigo yo te pido, me lo traes, traes No te pidas, yo lo que no haces Si no te amas Tú todo me lo traes, traes Sigo yo te pido, me lo traes, traes No te pidas, yo lo que no haces Si no te amas Si no te amas Quiero que me quieras como quiero que me quieras tú Quiero que me quieras, quiero que me quieras Quiero que me quieras como quiero que me quieras tú Quiero que me quieras como quiero que me quieras tú Quiero que me quieras, quiero que me quieras Quiero que me quieras como quiero que me quieras tú